Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidas sean al primer ciclo de charlas 2023 organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. En la mañana de hoy contamos con la señorita Lucía Lozada Laracuente, sin más quiero dejar con ustedes al profesor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas, para un breve saludo de bienvenida. Profesor. Muchas gracias Josué. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia con nosotros para una nueva jornada maravillosa de investigaciones, la producción de una investigación. En este caso tenemos una invitada especial, la profesora Lucía Lozada, periodista, que va a hablar sobre una de las importantes mujeres del periodismo en Puerto Rico en un momento muy importante de nuestra historia, la década final de los 40. Agradecemos que estén con nosotros y agradezco profundamente al cuerpo de personas que he trabajado este ciclo, Josué, Magaliz, Yadira y Miriam, quienes son la gente importantísima que está en el Centro de Investigaciones Históricas. Gracias a todos y buen día. Muchísimas gracias al doctor Marcial Ocasio. Como les decía, contamos con nosotros en la mañana de hoy con la periodista Lucía Lozada Ralacuente, quien nos ofrecerá su conferencia titulada, ahora sí, Ruby Aurora Black, Voz y Perspectiva Feminista en el Periodismo Puerto Riqueño. Como veremos más adelante, es el fruto de una gran investigación que realizase durante sus estudios doctorales en el área de historia. Sin más, recuerden que todos aquellos que deseen hacer sus preguntas y comentarios en el Zoom pueden realizarlo a través del chat de la aplicación. Igualmente, los que se encuentran a través de la red social Facebook podrán realizar sus comentarios y preguntas a través de la aplicación de Facebook. Y también pasaremos esas preguntas a nuestra compañera para finalizar la actividad, pueda reaccionar a ellas. Los dejo en este momento con la compañera Magaly Sintrón-Boulder, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para la presentación formal de nuestra invitada. Buenos días, hoy contamos con la participación de la periodista Lucía Lozada Lara Cuente, quien obtuvo un bachillerato en 1989 y una maestría en 1997, ambos en Artes de Comunicación Pública, con concentración en Periodismo, de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, conocida desde 2021 como Facultad de Comunicación e Información. Asimismo, posee cursos dirigidos al Doctorado en Filosofía y Letras, con concentración en Historia de Puerto Rico y el Caribe, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Mayormente, ha desarrollado su carrera profesional en GFR Media, empresa que agrupa a los periódicos El Nuevo Día y Primera Hora. En la actualidad, se desempeña como subeditora en la sección Brand Studio, especializada en la creación y distribución de contenido multimedial para clientes y consumidores. Antes de asumir este puesto, fungió como reportera de las áreas de suplementos y estilos de vida y entretenimiento de la empresa. Previo a su llegada a GFR Media, inició su carrera como editora del periódico El Universitario, dirigido por el licenciado Juan Raúl Marí Pesquera. Como periodista, Lucía Lozada Laracuente ha establecido su carrera escribiendo sobre diversos temas, especializándose en las áreas de salud, bienestar, estilos de vida y mujer, entre otras. Como editora, ha colaborado en la publicación de tres libros de diversos temas, pero arraigados a diferentes aspectos de nuestra sociedad, y que son los siguientes. El Cáncer como Energía, una guía práctica para reconectarte con tu salud, de la Máster Reiki Mayra Rodríguez Mohamed en 2015. Nuevas direcciones para líderes y organizaciones del futuro, del ingeniero Bartolomé Gabundi en 2000. Y El secreto de Francisco, del padre Victorio Beahim de la Orden de los Frailes Menores en 1987. Sin embargo, como parte de su tesis de maestría, pudo dar rienda suelta a una de sus pasiones, la investigación histórica, al estudiar la figura de la periodista estadounidense Rubia Aurora Black, y su aportación al desarrollo de Puerto Rico y del periodismo puertorriqueño a través de sus artículos en el periódico La Democracia en la década de 1930. El resultado fue una investigación que sacó a la luz la figura de Rubia Aurora Black, que la trajo a la actualidad en sus diferentes dimensiones. Su tesis, titulada Rubia Aurora Black, Biografía de una periodista feminista y su relación con Puerto Rico, fue publicada en 2007 como parte del primer ciclo de publicaciones de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, bajo el liderato de la licenciada María Dolores Fernos López Cepero, quien fue la primera procuradora de las mujeres en 2001. También publicó el ensayo Periodismo y Feminismo en Rubia Aurora Black en el libro Dos Siglos de Periodismo Puerto Riqueño, tomo 2, de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico en 2006. Además, en 2007 participó en el programa radial de entrevistas La Voz del Centro, en el que habló sobre Rubia Black, periodista feminista, y su importancia en Washington para Muñoz Marín. En cuanto a la charla de hoy, la ponente comparte su experiencia y aborda la figura de Rubia Aurora Black y su importancia dentro del desarrollo del Puerto Rico moderno a través del periodismo. Considerada como una de las periodistas más reconocidas de su época, no solo en Washington DC, sino también en todo Estados Unidos y, por supuesto, en Puerto Rico, sus firmes convicciones sobre cuál debía ser el futuro político de la isla y el papel de la mujer dentro de nuestra sociedad, cimentaron su corresponsalía con la democracia durante las décadas de 1930 y 1940, y le valieron la admiración de todo un pueblo. La relación de Rubia Black con Puerto Rico se inició con una invitación de su gran amiga Muna Lee, primera esposa de Luis Muñoz Marín, y puede estudiarse mediante las cartas de la colección Rubia Black disponible en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y también a través de los artículos de la periodista en la isla. Convencida de que, por medio de sus escritos, su perspicacia y su voz podía lograr cambios sociales, Ruby Black participó del movimiento sufragista en Estados Unidos, asistió a círculos literarios y fue miembro de las sociedades académicas y profesionales más prestigiosas de la nación estadounidense. Estas experiencias le permitieron codearse con soltura y determinación con los personajes más influyentes de la política estadounidense, incluida la primera dama, Eleanor Roosevelt. Esto convirtió a Ruby Black en una de las aliadas más importantes de Puerto Rico y de Muñoz Marín. Ahora, dejo con ustedes a la periodista Lucía Lozada Laracuente. Adelante, por favor. Gracias a todos por compartir y por estar presentes en esta transmisión. Este es un tema que a mí me emociona mucho y me trae muchos recuerdos porque la figura de Ruby Aurora Black a mí me cautivó desde un principio. Recuerdo que fue una clase de la doctora Norma Valles Ferrer en la que ella llegó hablando de esta periodista norteamericana que no se conocía tanto en Puerto Rico y que fue muy importante para el desarrollo de la política, del proyecto populista de Luis Muñoz Marín. Y en ese momento, tan pronto terminó la clase, yo me paré rapidito, fui donde la doctora Valles Ferrer y le dije yo quiero estudiarla. Y así fue. ¿Cuál no sería mi emoción al enterarme de que había una colección de documentos en el Centro de Investigaciones Históricas, aquí mismo en mi alma mater, en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico? Y pues aquí me dirigí con la ayuda de Magaly Sintrón Butler, pude acceder a esos documentos y pude ver una perspectiva un poco diferente siendo yo estudiante de periodismo y siendo ella una periodista, pues quise abordar esa perspectiva feminista en los artículos de Rubia Aurora Black y un poco hacer una biografía para sacarla de ese anonimato en el que quizás estuvo hasta entonces. Así que ahora me gustaría comenzar compartiendo con ustedes un extracto de un artículo que publicó la periodista en la revista Caribe en 1942, en el cual van a poder entender un poco ese amor y esa convicción que tenía la periodista sobre Puerto Rico y los puertorriqueños. Y dice así, La nostalgia o mal de país no tiene que ser necesariamente el deseo de reintegrarse al lugar donde una nació o al sitio en que viven nuestros padres y nuestros hermanos. Esta nostalgia es el deseo de volver al sitio donde en un pasado agradable y de fácil recuerdo, una ha encontrado belleza, paz y felicidad y el calor que siente el alma al estar rodeada de seres amables quienes con sinceridad y sencillas genuinas hacen a una sentirse contenta y confortable y el estímulo del intercambio simpático de ideas y problemas con gente que una aprecia. Yo nací en Texas. Mis padres murieron, pero mis hermanos, sus hijos y nietos viven allí. Así también como algunos amigos de mi infancia. Pero cuando siento nostalgia no es por Thornton, ni Mexia, ni Sweetwater. Ahora, cuando siento nostalgia es por Puerto Rico. Por casi cualquier sitio de Puerto Rico. Se me hace difícil nombrar las partes de Puerto Rico por las cuales siento nostalgia porque son tantas que sería imposible nombrarlas todas. Allá están las cimas del Yunque y Mount Wheaton y los caminos y las deleitosas casitas que uno encuentra a la orilla de los caminos para descansar, donde el bosque tropical me trajo vivos recuerdos de la obra de Hudson, Green Mansions, a pesar de las diferencias que existen entre la jungla de Hudson y el Bosque Nacional del Yunque. Pero el pensamiento que más a menudo viene a alegrar mis sueños es el de tener una casita mía en Puerto Rico. Victory Trail está lejos y, sin embargo, está cerca. Quizás sea por eso que sueño con tener una casita con chimenea allí o porque me gusta oír el sonido del agua cuando corre y la paz sin límite del bosque y la montaña y el aire tan grato al respirarlo y que le da fuerza y vigor al cuerpo y al alma. Así ustedes pueden observar que Rubio Aurora Black realmente tenía una ilusión muy grande con Puerto Rico. entendía y amaba al pueblo puertorriqueño y a través de su corresponsalía pudo demostrar ese sentimiento tan profundo por el país. Ahora voy a compartir con ustedes un poco de los datos sobre la vida de Black. Rubio Aurora Black fue una periodista feminista que se destacó en Puerto Rico a partir del año 1933 como corresponsal en el periódico La Democracia. Ella nació en una granja algodonera del estado de Texas, en el pueblo de Thornton, en 1896. Su padre, que pueden ver en esa fotografía que comparto, fue George Washington Black, un agricultor del algodón y político que inculcó en ella su interés por este tema. Su madre fue Cornelia Long Black. El padre de Ruby Black fue alcalde de Thornton y pudo inculcar en ella su interés en la política y a pesar de que fue la octava de nueve hermanos, fue siempre una joven de espíritu aventurero. Estudió en la escuela elemental y superior en su estado natal. La escuela superior fue Sweetwater en Thornton, Texas. Luego fue a la Universidad de Texas en 1914 y aunque no se graduó en el 1921, siguió estudiando y trabajando como periodista y dando clases. Luego fue a la Universidad de Colorado donde cursó estudios de periodismo durante un verano. Aún así, con esa agenda tan cargada y en la cual ella en algún momento indica que no disfrutaba tanto en el sentido de las jóvenes de la época porque estaba siempre estudiando, trabajando, se graduó de la sociedad de honor Phi Beta Kappa, que es la más antigua conocida en Estados Unidos. Como estudiante, trabajó en el periódico estudiantil The Daily Texan y fue presidenta de la sociedad literaria Sidney Lanier. Su primer trabajo como periodista fue en el Thornton Hustler, un semanario en el que comenzó a trabajar en el 1917. Ahí hacía de todo. Escribía artículos, columnas, editoriales, vendía anuncios, ayudaba a emplanar y hasta preparaba las listas de envío para enviar los ejemplares. Luego de graduarse, fue a Chicago, donde trabajó en el Women's National Journalistic Register, un buro de colocaciones periodísticas de la sociedad periodística Theta Sigma Phi. Entre 1921 y 1923, hizo estudios graduados de economía en Madison, Wisconsin, donde también enseñó periodismo. En 1923, Black se casó con Herbert Dieter. Él era un periodista que trabajaba primero en la compañía de publicaciones Cripps Howard y luego trabajó en la agencia noticiosa Prensa Unida Internacional. La pareja se mudó a St. Louis, donde Ruby Black se convirtió en la editora de la sección laboral del periódico St. Louis Times. Luego de las elecciones de 1924, que ganó el republicano Calvin Coolidge, Little fue trasladado a la ciudad de Washington. Allí Black enfrentó muchas dificultades para conseguir un empleo. En 1926, la periodista hace un primer intento en trabajar en Prensa Unida, pero fue rechazada. Y adivinen qué fue lo que dijo el vicepresidente de la agencia. Ya que su marido trabajaba allí y era reportero, con un solo miembro de la familia, era más que suficiente para la compañía. A esto, Black contestó que las mujeres, cansadas de luchar contra la discriminación, eventualmente evitarían el matrimonio. Aquí pueden ver un poco la perspicacia y la rapidez de Black a reaccionar a estas situaciones, las que mantenían a las mujeres periodistas en unas posiciones que no eran muy abiertas, que no participaban de ese periodismo fuerte, que podían tener acceso los hombres periodistas de la época. Finalmente, Black consiguió un empleo en una compañía dueña de 40 periódicos, incluyendo Editor and Publisher, donde trabajó hasta el 1928. En ese mismo año, la periodista estableció un buró, una pequeña agencia noticiosa, y con menos de cinco periodistas contándola a ella, proveía noticias hasta 20 periódicos en diferentes estados de la nación y posteriormente a Puerto Rico. Su hija, Cornelia Jane Little, nació en 1932. Aquí en la foto, que pueden observar en la lámina, tienen a la tía Nina Viola Partin. Ella era hermana de su madre y es, en la correspondencia del periodo estudiado, la única persona que Black menciona que es miembro de su familia. Se entiende que la tía Nina se mudó con ella y su esposo para ayudar en el cuidado de la pequeña Cornelia Jane. Aquí en la foto ven a Mona Lee, la primera esposa de Luis Muñoz Marín, y a Cornelia Jane con unos cinco años de edad aproximadamente, en uno de los viajes de Ruby Black a Puerto Rico. ¿Por qué hablo de la pequeña Cornelia? La comento porque ella fue un personaje que el pueblo puertorriqueño adoró desde el primer momento y el furor por la niña era tanto que le enviaban muchísimos regalos a la periodista, a la familia, a la niña, vestido, bordado, de todo. Y esto es un detalle bien importante porque en un momento vamos a ver cómo la periodista Black pedía que, por favor, no me envíen tantos regalos y mejor me hacen pagos porque con regalos yo no puedo pagar mis cuentas. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante porque ella decía eso. La relación de Ruby Aurora Black con Puerto Rico se inició por la amistad de la periodista con Mona Lee, como les comenté, fue la primera esposa de Luis Muñoz Marín. Ellas se conocieron en los círculos literarios de Nueva York en los años 20 donde ambas compartían ideas similares sobre el sufragismo, sobre la posición de la mujer en la sociedad y sobre literatura. Para el año 1931 Lee le hizo un primer acercamiento a Black para que se convirtiera en corresponsal de la democracia en Washington. Podemos mencionar que ya Luis Muñoz Marín dirigía el periódico La Democracia desde 1926, ¿ok? El 13 de diciembre de 1932, Ruby Black aceptó la oferta de convertirse en corresponsal de la democracia y en ese momento Luis Muñoz Marín le explicó qué tipo de artículos él quería como editor y director de La Democracia. Estos artículos eran a grandes rasgos. Toda aquella noticia que se relacionara con el caso de Puerto Rico en Washington, algún que otro escándalo de la clase alta que nunca estaba de más y recorte de los mejores periódicos de la ciudad capital, entre otros temas. El pago que recibiría la periodista por esas asignaciones sería de 35 dólares mensuales. Aunque en las cartas no se veía ningún acuerdo sobre qué comprendía, además de la redacción de estos artículos, la participación de Black, sí vamos a ver en esa documentación que Black utilizaba ese dinero no solo para redactar sus artículos, sino también para pagar los costos incurridos por el envío de cables, telegramas, llamadas e informes gubernamentales que ella enviaba con cierta continuidad a la democracia. Sobre la correspondencia cursada entre Ruby Black y Luis Muñoz Marín se puede decir que era muy cercana y de tú a tú, bien directa. De hecho, sobrepasaba por mucho lo que se puede considerar una relación entre un jefe y un colaborador. Así que más adelante podemos ver que esa relación que fue tan cercana y tan primordial en ese inicio de la corresponsalía, pues va a caer un poco en merma por varias razones que le voy a compartir en su momento. El año 1933 se convirtió en un momento muy importante para la carrera profesional de Black. En ese año ella comienza las colaboraciones con la democracia exactamente el 4 de enero de 1933. También en ese año comienza a cubrir las conferencias de prensa de la primera dama norteamericana, Eleanor Roosevelt. Aquí en esta foto pueden observar al primer grupo de periodistas que cubrieron esas conferencias de prensa con la señora Roosevelt. Estas conferencias fueron sumamente importantes porque de esta manera la señora Roosevelt intentaba establecer una agenda social para dar información de su proyecto y de paso a hacer posible que mujeres periodistas consiguieran trabajo dentro de los medios. Hasta ese momento en particular, las chicas de la prensa, como eran conocidas, no tenían participación activa en el periodismo de noticias fuertes, entiéndanse política o economía. Ellas sí participaban como periodistas en temas más livianos como moda, belleza y sociales. En ese momento en particular, las mujeres periodistas en Estados Unidos se enfrascaban en una ardua lucha por conseguir un lugar reconocido en los medios periodísticos del país, igual paga por igual trabajo y acceso a las fuentes noticiosas. Toda vez que para los hombres de la época y los hombres periodistas, las mujeres periodistas y la información que ellas recopilaban no tenían la misma fuerza y no podían ser tan confiables como eran las de los hombres. Así que ustedes pueden imaginar la importancia de estas conferencias. Así que las visitas a la Casa Blanca de las mujeres periodistas y de Ruby Black fueron la manera en que periódicos y agencias noticiosas se vieron obligados a contratar a mujeres periodistas porque la señora Roosevelt no aceptaba a otros miembros de la prensa que no fueran mujeres. Así que de esta forma, Ruby Black, a pesar del rechazo que sufrió en años anteriores, en 1926, logró colocarse como periodista en Prensa Unida Internacional. Y de esa forma se convirtió en la primera mujer periodista que fue contratada por esta agencia noticiosa, lo cual fue un gran logro para la periodista en este mismo año. Igualmente me gustaría comentar que la figura de Ruby Aurora Black se da en Puerto Rico, en el periodismo de Puerto Rico, se da en un momento sumamente importante en el que se estaban dando unas transformaciones históricas y sociales, no solamente en Estados Unidos con lo que viene a ser la política del nuevo trato del presidente Roosevelt a raíz de la Gran Depresión, sino también en Puerto Rico, porque por ejemplo en ese año, en el 1935 exactamente, se había logrado el sufragio universal en la isla. Así que muchas de esas políticas, de esas leyes que comprendían el nuevo trato del presidente Roosevelt se trataban de establecer en la isla y la periodista daba cuenta de ello en sus artículos. En esta foto pueden ver a Eleanor Roosevelt, la segunda mujer de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, acompañada con algunas mujeres periodistas en un taller de costura. Esto fue en el año 1934, cuando la primera dama americana hizo una primera visita a Puerto Rico junto con un grupo de periodistas para ver la situación de la isla y sobre todo el nivel de la industria de la aguja del trabajo y la situación de las niñas y mujeres que trabajaban en la industria de la aguja. Aquí pueden ver al grupo de periodistas que acompañaron a la señora Roosevelt, que se encuentra al centro, a su lado, al lado derecho, al lado izquierdo de la señora Roosevelt, nuestro lado derecho en la foto, pueden ver a Ruby Aurora Black con el vestido a cuadros. Se dice que a pesar de que Ruby Black tenía este acceso directo a la primera dama, esa cercanía y ese nivel de emoción que ella mostraba en sus artículos por la primera dama americana tuvo más consecuencias negativas que positivas para la periodista, ya que supuestamente dependía demasiado de la figura de la señora Roosevelt para las noticias que preparaba en su bureau, en su agencia noticiosa. De hecho, a finales de la década de los años 30, cuando la agencia noticiosa de Ruby Black cerró, hubo quienes consideraron que esta actitud de constante favoritismo de Black con la señora Roosevelt fue causa del fracaso profesional de la agencia. No obstante, en la correspondencia de la colección Ruby Aurora Black, podemos ver que la periodista señala que fue la falta de pago de la democracia lo que motivó el fracaso de su agencia. Aquí podemos ver a Ruby Black con un grupo de mujeres en una de las cenas del Club Nacional de Mujeres de Prensa. Y esto es importante porque la conciencia feminista de Black no se da en un vacío ideológico, sino que fueron parte de su desarrollo personal y también profesional. Esto se evidencia en su participación a través de los años en diferentes actividades sociales, femeninas, literarias, así como profesionales, y llegando a ser presidenta de alguna de ellas, como en este caso, en la foto del Club Nacional de Mujeres de Prensa. Aquí, de izquierda a derecha, pueden ver que estas actividades agrupaban a mujeres que eran bastante visionarias en su época y eran muy reconocidas. En este caso, vemos de izquierda a derecha a Rosa Poncelle, que era una soprano dramática norteamericana, Frances Dewey, esposa de Thomas E. Dewey, quien fue gobernador de Nueva York, Eleanor Roosevelt, a su lado Ruby Aurora Black, quien era presidenta de la sociedad del Club Nacional de Mujeres de Prensa, y Gracie Allen, que era una cantante, actriz y comediante de Bodeville. Así que ustedes pueden ver que la periodista siempre estaba rodeada de mujeres con visiones diferentes y que compartían también ideas. Como sufragista, feminista y periodista, Black participó de diferentes organizaciones, entre estas el Partido Nacional de Mujeres, la Liga de Control de la Natalidad, la Sociedad de Mujeres Geógrafas, la Sociedad del Folclor de Texas, del Club Nacional de Mujeres de Prensa, que ya les comenté. Fue editora de la revista Equal Rights Magazine, que fue el órgano de comunicación del Partido Nacional de Mujeres. Asimismo, fue presidenta nacional de la Sociedad Periodística Theta Sigma Phi. Y fue la primera biógrafa de Eleanor Roosevelt, lo cual no debe sorprendernos por la admiración que ella tenía de la primera dama norteamericana. Y fue considerada por sus pares como una de las mejores periodistas de su época, no solo en la capital norteamericana, sino también en el país. De hecho, Ruby Black fue reseñada en el libro Lady of the Press, The Story of Women in Journalism by An Insider, escrito por Ishma Ross y publicado en el 1936. Cabe destacar que este libro es considerado como el primero de historia sustancial sobre mujeres periodistas en los Estados Unidos. Así que ustedes se imaginan el reconocimiento que tenía Black ya en ese momento para ser incluida como una de las periodistas reconocidas por esta autora. Además, a mediados de la década de 1920, Black entabló un pleito contra el Departamento de Estados Unidos para que se les permitiera a las mujeres que mantuvieran su apellido en los pasaportes. Aquí pueden ver un recorte del periódico The Evening Star en Washington, D.C., del sábado 18 de abril de 1925, en el cual se detalla esta lucha que entabló Black. Esto fue muy reseñado por diferentes medios de Estados Unidos. Aquí ven otros recortes también. Y eso le valió a Black convertirse en la primera mujer en recibir un pasaporte a su nombre y no al de su esposo. Así que en eso ella también fue una pionera. Por su trabajo y compromiso, Black fue reconocida por diferentes sectores sociales. Y un ejemplo de ello incluyó este reconocimiento de la Liga Defensora de Mayagüez aquí en Puerto Rico que en 1934 exaltó a la periodista como miembro honorario de esta entidad cívica no partidista que velaba por los derechos de los ciudadanos de Mayagüez. Ahora voy a entrar un poco en lo que fue la investigación de Ruby Black. El periodo que yo estudié fue entre 1933 y 1933 en el periódico La Democracia y en la colección Ruby Black. Este periodo, ¿por qué? Porque fue el periodo de mayor participación de la periodista como corresponsal donde tuvo más de 200 artículos publicados, la mayoría de ellos en la primera plana del periódico. Aunque los temas, la mayoría de los temas de los artículos de Ruby Black son de corte político económico porque eran los solicitados por Luis Muñoz Marín como editor y director de La Democracia, muchos son de una clara naturaleza feminista. Cabe destacar, ustedes se estarán preguntando, ¿ok, Ruby Black era americana? ¿Cómo ella escribía en español, en inglés? Pues Ruby Black escribía en inglés, aunque ella sí sabía español porque en su niñez y en su escuela superior estudió el idioma en su escuela. Pero eran Luis Muñoz Marín en un principio y Mona Lee más adelante quienes traducían sus artículos. Cabe destacar que tanto Muñoz Marín como Mona Lee trabajaban como traductores en Estados Unidos mientras vivieron allá, así que para ellos esto era pan del día a día, ¿no? Hacer traducciones. De esta manera, pues, podemos observar que aún cuando los artículos eran traducidos, no se pierde ese lenguaje directo, sencillo, llano, utilizado por Ruby Aurora Black en sus exposiciones. Detrás de esta sencillez, Ruby Black esboza temas y problemas de suma importancia para la sociedad puertorriqueña en los años 30. Y estos temas y la manera en que ella los escribía le valió que el pueblo puertorriqueña la considerara casi una heroína del pueblo. Así que los temas, como pueden ver en este desglose, los estudiados fueron básicamente la figura de Eleanor Roosevelt, el estatus de Puerto Rico, el estado de la industria de la aguja en la isla, la ley Copland-Towell sobre alimentos y drogas puras, el control de la natalidad, la igualdad de salarios y derechos de niñas, mujeres, hombres y niños y los logros de algunas mujeres en las ramas del gobierno. Como muchas mujeres de su época y muchas mujeres feministas con esa clara conciencia feminista, Black logró expresar ideas de vanguardia en pro de los derechos de las mujeres y de la sociedad en un medio que era dominado por hombres, incluso aquí en Puerto Rico. Más aún, los artículos estudiados y publicados presentan como un desfase entre los proyectos sociales, no solo de la política del nuevo trato, sino los establecidos por los gobernantes en la isla, provocaron nuevos enfoques e ideologías en diversas áreas de la sociedad y específicamente en el desarrollo del plan populista de Luis Muñoz Marín, del que Ruby Black fue una de las protagonistas. El primer tema, Eleanor Roosevelt y desarrollo social. Para Ruby Black, la figura de Eleanor Roosevelt, como les había comentado anteriormente, era vista como un modelo de mujer independiente digno de emular. Por eso la presentaba tan a menudo en sus artículos. A pesar de que Black recibió múltiples críticas por exponer tanto la figura de la señora Black, las realidades que como mujer, esposa y madre, para la periodista, la figura de la señora Roosevelt era un ejemplo para el sexo femenino, ya que, como señaló en cierta ocasión, si la esposa del presidente de los Estados Unidos no puede vivir del dinero y del prestigio de su esposo, ¿qué esposa puede? Ahí ustedes pueden ver esa clara conciencia de la función de la mujer en nuestra sociedad y del espacio que éstas necesitaban para poder desarrollarse. El segundo tema que noté de gran importancia era la industria de la aguja. Estos publicaron mayormente entre 1933 y 34 y debemos recordar que en esa época la industria de la aguja en Puerto Rico estaba sumamente ligada a la industria de la aguja de los Estados Unidos y estaba sujeta a los vaivenes y leyes de esta segunda industria. Como segunda industria de importancia en Puerto Rico en lo que a generación de empleos se refiere y en cuanto a exportaciones también, la figura de Black para presentar este tema fue esencial porque podemos ver que mostró la esperanza y la explotación de las mujeres y las niñas que trabajaban en esta industria. Quienes necesitadas de un salario, aunque fuera de miseria, se convirtieron en parte integral de este importante sector económico. Así que un tema de gran importancia dentro de la perspectiva feminista de Ruby Black fue la industria de la aguja y de hecho cuando Black visitó a Puerto Rico en esa primera ocasión fue esencial para reconocer la situación deplorable de las mujeres y de las niñas que tan pequeñitas como cinco años ya estaban sucumbiendo ante la precariedad y la explotación del trabajo domiciliario. Ella recuenta que en un momento las niñas cuando estaban en uno de los talleres, en una de las escuelitas, cuando llegó la hora del almuerzo, las niñas sacaban de sus bultos los bordados que habían trabajado la noche anterior. Así que yo no me puedo imaginar una pequeñita de cinco años trabajando tan duro y para colmo no recibiendo un beneficio económico por su arduo trabajo, pero eso era a lo que estaban expuestas las mujeres y las niñas en Puerto Rico en esta industria. Otro tema importante es el de salud y hogar. Como periodista, el tema de salud es uno que llevo muy dentro de mi corazón porque me especializo por las circunstancias de la vida, pues me he especializado en esos temas. He tenido la oportunidad de desarrollarme escribiendo sobre temas de salud y veo que es tan actual como lo fue en ese momento. El tema de la ley Copland-Tockel sobre alimentos y drogas puras fue reseñado en una serie de artículos en 1933. Este tema le otorga a la salud de las mujeres una gran importancia al mostrar los abusos cometidos por diferentes compañías que fabricaban productos y engañaban a las amas de casa para que compraran esos productos que eran de dudosa calidad y ellas los utilizaron para ellas y su familia. Háganse una idea de que eran los productos que lo curaban y lo resolvían todos. ¿Les parece eso un poco conocido en estos momentos todavía? Pues sí. El tema sigue siendo tan vigente hoy como lo fue ayer. En ese periodo las mujeres eran las principales que como amas de casa tomaban las decisiones de compra en el hogar y en este momento sigue siendo así. De modo que los artículos en los que Ruby Black analizaba la ley Copland-Tockel se convierten en una manera de llamar la atención no solo de los lectores sino también de las mujeres en particular de que fueran más cautelosas al escoger esos productos para su consumo y el de su familia. El tema de la igualdad social era también preponderante en los artículos de Ruby Aurora Black y no solo en el término de las mujeres sino también en lo relacionado a la actividad laboral de los hombres y el recibimiento de un salario justo. En estos años entre 1933 y 36 la periodista escribió más de 20 artículos sobre temas de igualdad social. En este grupo de artículos se incluyen artículos temas sobre la ley de restablecimiento industrial que es muy importante para Puerto Rico en ese momento porque abogaba por la equivalencia de salarios con los de Estados Unidos y la periodista también escribió sobre el desempleo rampante en la isla pero no solo escribió sobre el desempleo sino que se convirtió en una ardua crítica de esta situación y hasta proveyó soluciones de cómo podía resolverse el estado de desempleo en Puerto Rico. Otro grupo de artículos hablaba sobre la participación de mujeres en diferentes esferas del gobierno o de la sociedad entre estas se incluyen artículos sobre Rose Schneiderman que era miembro de la Junta Asesora de Trabajo que acompañó de hecho al grupo de periodistas y a la señora Roosevelt a ese primer viaje a Puerto Rico sobre María Luisa Arcelay que era representante de los patronos en vistas congresionales sobre los códigos de la industria de la aguja y Teresa Santiago que fue representante de la Unión de Trabajadoras Puerto Riqueñas en sus artículos Black presenta algunas de las preocupaciones más relevantes de las feministas de su época que tenía que ver con la falta de oportunidades laborales para las mujeres y la función del gobierno en la educación de las mujeres sobre el control de la natalidad como una manera de avanzar las oportunidades económicas de la familia en ese periodo también Black escribió sobre la inclusión en Puerto Rico en la ley de seguridad social que hoy todos conocemos como seguro social para que niños niñas y personas ancianas tuvieran mayores oportunidades esta ley que fue firmada en agosto de 1935 era parte de las propuestas del presidente Franklin Delano Roosevelt dentro de su política del nuevo trato para aliviar la situación de la gran depresión sin embargo no fue hasta el 8 de enero de 1951 que Puerto Rico fue que en Puerto Rico fue extensivo este beneficio como se puede observar el universo de temas de la periodista es uno amplio y guarda una relación muy estrecha con los planteamientos feministas y sociales de la época sin embargo aun cuando no todos los artículos de Black eran de abierta postura feminista cada uno de estos puede ser considerado como periodismo feminista y les digo que esto se puede ver desde la perspectiva en que Black habló y escribió sobre temas que eran poco usuales para las mujeres de la época logró destacar los avances de la mujer en diferentes aspectos sociales en sus diferentes funciones sociales no son en el gobierno sino también en otras áreas abonó el terreno y fue modelo para que otras mujeres periodistas tuvieran empleo y tuvieran oportunidades laborales no solo en Puerto Rico sino también en Estados Unidos y para que las mujeres tuvieran acceso a información y pudieran acceder a áreas que estaban vedadas para ellas en ese momento esta es una transcripción de un obituario que publicó el periódico The New York Times el 16 de diciembre de 1957 Rubia Aurora Black se retiró del periodismo activo en 1947 en ese momento ella continuaba colaborando con la democracia pero no con la misma cantidad de artículos que al inicio de su corresponsalía al final de su carrera Ruby Black bebía fuertemente y nunca logró su deseo de regresar a Puerto Rico ella logró venir a Puerto Rico en cuatro ocasiones la cuarta ocasión que ella estuvo en Puerto Rico fue precisamente en 1947 cuando Felisa Rincón ganó la alcaldía de San Juan y se convirtió en la primera mujer en ocupar un puesto similar en las Américas se cree que Ruby Black estuvo en Puerto Rico por un espacio de dos años en lo que fungió como ayudante de doña Felisa Rincón pero esa información estaba fuera de esta de esta investigación pero nos da una idea de ese interés de la periodista de regresar a la isla se dice que meses antes de su muerte Ruby Black confrontaba problemas de salud presumiblemente porque sufría de epilepsia y los ataques epilépticos fueron aumentando se fueron recrudeciendo con los años además de que pues ya le comenté de que bebía demasiado y esto pudo haber acelerado ese deterioro en su salud Ruby Black falleció el 14 de diciembre de 1957 por las quemaduras recibidas en un incendio en su hogar se cree que por que fue causado por un cigarrillo que se quedó incendido aquí pueden ver otra otro recorte de periódico en el que se reseña a la periodista tras su muerte el amor de Ruby Black por Puerto Rico fue tanto que en su testamento ella dispuso que sus cenizas fueran esparcidas en la campiña puertorriqueña donde deseaba que permanecieran para siempre con el fin de llevar a cabo sus deseos su hija y su ex esposo Herbert Leder entregaron las cenizas al entonces comisionado residente en Washington doctor Antonio Fernos y Cern en una ceremonia informal en su oficina aunque en ese momento se esperaba la asistencia de la señora Roosevelt a esta ceremonia esto no se dio porque la señora Roosevelt no estaba en Estados Unidos se encontraba de viaje en Canadá los restos de Black fueron traídos a Puerto Rico por Pedro González quien era director de la oficina del gobierno de Puerto Rico en Washington y se debe destacar que aunque Luis Muñoz Marín no asistió al recibimiento de las cenizas de Black a San Juan si delegó a un comité constituido por el doctor Arturo Morales Carrión subsecretario de Estado de Puerto Rico y el teniente Teodoro Vidal ayudante militar la búsqueda de la mejor manera de llevar a cabo los deseos finales de la periodista con el esparcimiento de las cenizas de Rubio Aurora Black en algún lugar no conocido del suelo puertorriqueño la periodista pasó a ser parte de la isla y de la tierra que tanto amó esta fue quizás la única manera en que fue posible para Rubio Black regresar a Puerto Rico y permanecer en la isla que tanto había amado con esto concluyo mi presentación les agradezco la atención y si tienen preguntas pues estoy abierta a compartir con ustedes información adicional muchísimas muchísimas gracias a la compañera Lucía Lozada Laracuente por su magnífica presentación producto de una larga investigación sobre la figura y obra de Rubio Aurora Black tanto en Puerto Rico como en los mismos Estados Unidos ahora quisiera dejarlos a ustedes con la compañera Magali Sintron-Boller para que administre las preguntas y comentarios que puedan haber e igualmente recuerden que los micrófonos están a su disposición si quieren conversar directamente con nuestra invitada Magali primero quiero dar las gracias a Lucía Lozada Laracuente por su exposición de hoy por lo menos para mí novedosa totalmente siempre que que yo oigo hablar de Rubio Black pues es en el con el vínculo político por supuesto yo en mi carácter cuando era estudiante de maestría en historia llegué a leer parte de la colección Rubio Black pues porque era algo que tenía que ver con mi tesis también pero no tenía ni idea hasta hoy de de cuántas de cuántas cosas ¿verdad? y de del desempeño de esta mujer más allá de pues de ser la corresponsal del periódico La Democracia me llamó la atención hacia el final casi hacia el final cuando cuando Lucía mencionó la la última visita de de Rubio Black ¿verdad? la lo que se entiende es la última visita de Rubio Black en el año cuarenta y siete si no recuerdo mal en el cuarenta y siete porque esto es solo un comentario realmente no voy a formular una pregunta pero había otra periodista muy reconocida en Estados Unidos se le consideran una de las mejores periodistas creo que coincidieron en el tiempo se llamaba Ruth Grover yo la la conozco porque escribió una biografía sobre vino a Puerto Rico en el cuarenta y ocho para la toma de posesión de Muñoz Marín ¿verdad? o sea en el cuarenta y nueve los primeros digo cuarenta y ocho porque debe haber venido diciembre a finales de diciembre ¿verdad? la toma de posesión es el dos de enero este y y esa ella era en ese momento era la corresponsal de me parece que de New York Times entonces más adelante viene a Puerto Rico nuevamente en la década de sesenta finales de los sesenta si no estoy mal para escribir una biografía sobre Felisa Rincón de Gautier ¿verdad? y pasa tiempo en Puerto Rico y va con Doña Fela para aquí para allá etcétera ese es el libro del que finalmente yo hago mi tesis de maestría de traducción pero lo que voy es que perdón por toda esta explicación pero para entender quién es esta otra señora esta otra periodista me pregunto si me pienso que puede haber habido algún tipo de que se hayan conocido estas dos periodistas claro en Estados Unidos ¿verdad? al ser las dos tan reconocidas y para tener una idea de cuán reconocida esta señora había sido corresponsal de guerra durante la segunda guerra mundial y cubrió nada más y nada menos que los juicios de Nuremberg así que eso da una idea del calibre de esta otra periodista pienso como Rui Black ¿verdad? participó en tantos periódicos escribió para tantos periódicos es posible ¿verdad? que se hayan conocido que hayan tenido algún tipo de conexión ellas dos es solo un comentario no pretendo ¿verdad? que sepa esa respuesta pero pero sí sí sería no sé a mí me gustaría ver si es posible más adelante descubrir tal vez a través de ahora que se pueden examinar periódicos a través de de Chronicling America ¿verdad? que se pueden hacer búsquedas temáticas pues se pueden recopilar la lo que es Rui Black que escribió por ejemplo versus a ver si coincidieron en algún momento versus esta otra periodista de hecho en la correspondencia estudiada no se da cuenta de esa relación pero no me extrañaría en lo absoluto porque el gremio de mujeres periodistas era uno que era muy unido se apoyaban mutuamente porque todas estaban en la misma circunstancia eran tengan en cuenta que en ese momento en las conferencias de la señora Roosevelt solo eran 35 mujeres de toda la nación quienes cubrían esa conferencia de prensa así que pueden tener una idea de que probablemente o se cruzaron o se conocieron o compartieron o cubrieron juntas alguna alguna conferencia o situación o situación que se suscitara en la Casa Blanca como parte de su trabajo así que no me extrañaría pero ciertamente cada vez más podemos ver que según uno se va adentrando en la colección que es lo lo más que disfruté en esta investigación y lo más que me emocionó las conexiones con diversas mujeres son maravillosas son maravillosas y dan mucho tema de estudio así que ciertamente sí Magalice muchas gracias Lucía comenta la doctora Sandra Enríquez que va a ser ponente también va a cerrar el ciclo el día 14 que le ha parecido fabulosa su presentación y que ella desconocía por completo la trayectoria de Ruby Black señala la profesora Castro la doctora María Sánchez Castro excelente exposición para conocer más sobre esta periodista que fue tan importante en un momento clave de la historia de Puerto Rico del siglo XX después de su muerte esta es la pregunta después de su muerte quedó algún contacto con su hija después de su muerte no queda vemos según ustedes pueden ver con lo que yo presenté aquí someramente ustedes pueden tener una idea que esta mujer tenía una agenda bien cargada bien cargada por eso presumiblemente su tía se mudó con ella para poder cuidar a la niña y al adolescente no me queda claro porque no se desprende de los documentos eso habría que estudiarlo más certeramente no solo con la colección Ruby Black sino con otros repositorios históricos si cuando Black vino a Puerto Rico esa última vez vino con su hija a mí me parece que no si hubo relación y de hecho las las fotos algunas de las fotos que ustedes pueden ver en esta presentación fueron provistas por su hija que ya falleció el año pasado me parece pero fueron provistas por ellas y ella fue quien entregó los documentos a la biblioteca del congreso en Estados Unidos así que la hija si tenía una relación no me parece por lo que se puede ver desde esta investigación desde mi perspectiva como periodista y la perspectiva que estaba investigando que fuera una relación muy cercana pero si su hija mantuvo y conservó la maravilla de History in the Making todos estos documentos que nos pueden dar una idea de cómo se estaba fraguando el Puerto Rico que que más adelante podemos conocer en la historia que formó Muñoz y que podemos ver desde esa perspectiva histórica muchas gracias Lucía doctora Castro usted desea añadir algo más o preguntar alguna otra pregunta vinculada con esto mismo no no ha sido muy interesante muy reveladora de tantas cosas que uno no conocía sobre Rui Black que están todavía por divulgarse más ampliamente yo espero que solo me queda exhortarla que siga investigando la figura y esa conexión con esa relación con Muna Lee que debe ser bien interesante de hecho doctora ahora que usted menciona eso me gustaría comentarles que la relación de Black comienza y Luis Muñoz Marín comienza a mermar por varias razones la primera es cuando Muñoz Marín comenzó a hacer un llamado a el retraimiento o boicot a las elecciones de 1936 como resultado de un proyecto de ley en el que el senador Millard Tidings pretendía otorgar la independencia de Puerto Rico bajo unas condiciones que eran bien poco favorables con ese retraimiento Rubio Aurora Black no estaba de acuerdo por lo que tuvieron diferencias a esto se se añade que la expulsión de Luis Muñoz Marín del partido liberal puertorriqueño la posterior formación del partido popular democrático fue otra forma en la que ambos se fueron distanciando un poco porque ya Luis Muñoz Marín estaba inmerso en el desarrollo de una propuesta política diferente y ese distanciamiento de la ideología política de Muñoz Marín propició una confusión en Ruby Black porque ella no entendía cómo tras haber defendido el caso de Puerto Rico la situación de los puertorriqueños y la necesidad de otorgarle una soberanía al pueblo puertorriqueño cómo Muñoz había cambiado de ideología esto se dio en el 1938 y a raíz de su comentario doctora Castro en ese mismo año se da la separación legal de Muna Lee y Luis Muñoz Marín y debemos recordar que Muna Lee era en todo momento esta intermediaria tanto entre Luis Muñoz Marín y la periodista así que sabemos que una vez Muna Lee abandona pues la universidad de Puerto Rico la hacen salir de su puesto de aquí de la universidad ella se va para Estados Unidos a Washington y allí pues mantiene su relación de amistad con Ruby Black pero ese intercambio que ella facilitaba entre la periodista y el director editor de la democracia pues no se daba en el 47 cuando Black vino a Puerto Rico esa ese furor esa emoción que causó en el pueblo ya no era el mismo y de hecho ella cuando Muñoz Marín ganó las primeras elecciones en las que un pueblo puertorriqueño pudo votar por el gobernador y se convierte en el primer gobernador de Puerto Rico Ruby Aurora Black no participó de ese grupo de trabajo como ella esperaba porque ella tenía una idea muy clara de cuál era su función como aliada de Puerto Rico en Washington y hasta el final de sus días ella pensaba que su función era ayudar a Puerto Rico a tener una mejor posición políticamente hablando en relación con los Estados Unidos Muchas gracias Lucía Doctora Castro ¿Alguna reacción o seguimos? Excelente Hay que seguir investigando eso me pareció interesantísimo eso último si es que hay que esa bifurcación y cómo ella mantiene respecto a la nueva al nuevo giro de Muñoz me parece que es bien interesante muchas gracias Gracias a usted Gracias a ambas continuamos con el doctor Marcial Ocasio director del departamento de historia y del centro de investigación histórica dice muchas gracias por su excelente presentación mi pregunta es que teniendo Ruby Black una relación tan excelente con la señora Roosevelt ¿sabe usted si ella y su relación con Muna Lee fueron las puertas que le abrieron a Muñoz una entrada trasera a la Casa Blanca para lograr ventajas para lograr ventajas para Puerto Rico por parte del gobierno federal en esa era del nuevo trato? Definitivamente yo soy bueno ustedes pueden notar que yo soy Team Ruby Aurora Black y Team Muna Lee y definitivamente yo no creo que Luis Muñoz Marín hubiera logrado tanto si no hubiera sido por la participación y las puertas que le abrió Ruby Black en estas cartas se puede observar cómo ella establecía los contactos cómo le escribía directamente a la señora Roosevelt que le enseñaba las cartas al presidente Franklin Delano Roosevelt sobre diferentes ideas y solicitudes que hacía Muñoz así que definitivamente no no puede haber habido una mejor manera de Luis Muñoz Marín tener acceso de primera mano y en primera persona de estos círculos políticos de Washington de no haber sido por esta relación de Muna Lee con Ruby Black y la relación de Ruby Black con Eleanor Roosevelt doctor Ocasio usted desea reaccionar a las palabras de Lucía Lozada el micrófono profesor por favor sí muchísimas gracias muy amable una excelente presentación y por supuesto como decía la doctora Castro abre un montón de nuevas avenidas de mirar ese periodo que fue tan intenso y tan difícil y eso último que usted le respondió a la doctora Castro me pareció fascinante esa visión nueva de ver el cambio en Muñoz de una posición en cómo se transformó en otra en otra en otra cosa que hasta el día de hoy estamos sufriendo por ella gracias pero nada muchísimas gracias muy amable yo quería comentarles también que en este aspecto Muñoz Marín fue muy hábil porque se rodeó de muchas personas brillantes pero se rodeó de mujeres excepcionales de mujeres excepcionales que le permitieron poder establecer este plan populista desde sus niveles más primarios desde un inicio en ciernes hasta llegar a la creación del Estado Libre Asociado y pues esto lo podemos ver en esta correspondencia muchas gracias un poco como un comentario que quiero hacer vinculado a lo que hablaron hace un momento la ponente del doctor Ocasio este recuerdo haber visto un documento de Ruby Black dirigido a Luis Muñoz Marín en el que les recomendaba que cambiara que o sea que modificara la forma como había como se había dirigido por escrito a Eleanor Roosevelt en un momento determinado no recuerdo el tema del documento pero si recuerdo eso o sea evidentemente ella conocía muy bien a Eleanor Roosevelt pues parece que las palabras o el tono o algo de eso que usó Muñoz en un documento en particular ella le recomienda mira cambia esto baja un poco el tono ese tipo de cosas que llama la atención ¿verdad? de no sé puede parecerle a algunas personas impensables que alguien le diga una mujer por ejemplo le diga un hombre algo como eso ¿verdad? pero en esa época pero así fue Magali te comento que de hecho cuando hablas de de esa manera de expresarse Muñoz es bien interesante porque cuando vemos que habla Muñoz de Muna Lee en su biografía en sus topografías que habla Muñoz de Ruby Black en sus biografías en la primera menciona a esta periodista que conocía a mi esposa y que me ayudó como que así como que una ayudita en la segunda biografía no menciona nada y habla hasta cierto punto respectivamente en el aspecto que menciona así está mi primera esposa no la menciona por nombre conoció esta mujer periodista en Washington que tenía acceso a la Casa Blanca y pues ya de ahí hace ver como que pues todos esos movimientos fueron a motu propios pero sabemos que sin Ruby Black él no hubiera tenido acceso y ciertamente Ruby Black en las cartas cuando yo les digo que ellos se trataban de tú a tú era como si fueran hermanos por eso es tan terrible en cierto punto que al final de la vida de Ruby Black ella no se sintiera validada por la persona a la que ella le dio gran parte de su carrera trabajando prácticamente de gratis porque al final le quedaron debiendo hasta 1500 dólares que en ese tiempo ustedes se pueden imaginar la cantidad de cables llamadas informes que esa mujer envió y que nunca le fueron pagados ella siempre tenía la esperanza de convertirse en esta oficial de comunicación del pueblo de Puerto Rico en Washington en una oficina que iba a ser supuestamente creada para estos propósitos lo cual nunca sucedió muchas gracias para cerrar esos comentarios cuando yo leí la biografía también de Muñoz Marín como parte de aquella preparación para la tesis de traducción la tesis de traducción vi que a doña Felisa Rincón de Gautier la mencionó una vez también nada más una vez cuando es una figura tan vinculada a él ¿verdad? durante tantos años una mujer con una andanza propia muy valiosa además de que fue la primera mujer en convertirse en alcaldesa en todas las Américas estamos hablando de pioneras en todo el sentido de la palabra con una perspectiva y un compromiso con la mujer y con Puerto Rico y con la sociedad bien establecido convincente y probado porque lo podemos ver en la documentación aún hayan sido silenciadas en la historia algunas de ellas Gracias continuamos con el chat hay un comentario de Facebook de Margarita Rodríguez Freire en la que agradece al Centro de Investigaciones Históricas por este importante ciclo hay una pregunta de Carolina Tobar Vargas la estudiante doctoral del programa Grado de Historia y ayudante de investigación del Centro de Investigaciones Históricas dice ¿qué limitaciones experimentó en su investigación acerca de este excelente personaje? Bueno las limitaciones del tiempo les comenté que esto fue como parte de mis estudios de maestría en la Escuela de Comunicación Pública aquí en el recinto de Río Piedras así que en ese tiempo era acceso a la información ¿verdad? yo no podía darme el lujo de viajar me hubiera encantado con el dominio rústico de la internet pues pude acceder a cierta información la colección Rubia Aurora Black definitivamente fue lo que me abrió las puertas a poder completar este trabajo de la manera en que pude hacerlo y pues como limitación el acceso a la información no es como ahora ahora como dice Magali tenemos acceso esos recortes de periódicos sobre la sobre el pasacorte de Rubia Black eso yo lo conseguí recientemente cuando me hacen la invitación me pongo a investigar y veo que tengo acceso un acceso que no tenía antes así que más bien fue un acceso una limitación al acceso de la información porque la información ya está ahí y los récords históricos se han mantenido intactos para el beneficio de de todos los que nos gusta la investigación con el mayor respeto a la ponente también debo yo añadiría y lo digo de primera mano porque fui yo quien atendió a Lucía todas las veces que vino al centro a ver la colección en aquella época pues no había escáner ni había cámaras digitales para retratar fotografías para retratar documentos o sea no había computadoras prácticamente o el que la tenía era ¿verdad? era hoy no se consigue un estudiante sin una computadora por eso yo conservo una caja con todos mis documentos transcripciones escritas a mano de la carta de las cartas que yo escribía a mano todas esas cartas a mano a mano a mano y pues así lo hacía así que limitaciones pues el acceso deseos no no faltaban así que siempre que hay deseo pues hay una posibilidad y si estaba la documentación pues fue por lo menos suficiente para para este trabajo somero porque fueron tres años nada más y ciertamente abre las puertas para mucho más no solo para mí sino para otros investigadores muchas gracias Lucía comenta un comentario de Facebook Carlos G. Rodríguez dice excelente muchas gracias un saludo desde Miami la están escuchando en Miami la doctora Sandra Enríquez dice pregunta hizo algún comentario sobre los sucesos de los nacionalistas sí sí definitivamente sin embargo Ruby Black no se quiso inmiscuir en ese tema incluso ella recibió cartas de la esposa de Pedro Alviso Campos pero ella compartía con Monalí el aspecto de que si ella se envolvía en esa situación podía desviar lo que ella creía como les comentaba lo que era su función para el pueblo puertorriqueño ella le llamaba that mess ese revolución lo vamos a decir en nuestro español puertorriqueño esa situación tan complicada que se vivieron en esos años así que en ese aspecto ella se mantuvo manos fueras porque pensaba que la mejor manera en la que ella podía ayudar a Puerto Rico no era reseñando ni hablando ni miscuyéndose en esos sucesos sino más bien siguiendo la línea de hablar de las necesidades del pueblo de Puerto Rico y cómo ella podía ayudar a que esto se diera doctora Enríquez usted desea reaccionar a los comentarios de la ponente o formular alguna pregunta directo al micrófono parece que no ok no quedan preguntas en el chat pero voy a abrir a dar la oportunidad si alguien de los presentes en el en Zoom desea formular una pregunta o hacer un comentario directo a través del micrófono a la ponente este es el momento ahí llegó algo tremenda presentación de la doctora Gabriela Sanguinetti muchas gracias por su comentario esperamos un momentito más por si alguien dice yo bueno entiendo que no así que me resta darle las gracias a la ponente por su excelente presentación las respuestas verdad a todas las preguntas que se han formulado los comentarios el agradecimiento también a las personas que asistieron tanto por Facebook como por el Zoom y los que participaron y en este momento damos por felicitan Janet Hernández de Facebook felicita a Lucía Lozada por su maravillosa labor y pasión damos por finalizada la sección de preguntas y comentarios y pasamos para el cierre de la actividad con nuestro compañero Josué Camaño adelante Josué muchas gracias Magali nuevamente nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones a la compañera Lucía Lozada de Arracuente por tan magnífica presentación una investigación decisivamente espectacular y de una mujer que ha trabajado también significativa en historia de Puerto Rico en muchos rubros ¿verdad? tanto literatura como periodismo la historia el feminismo así que nada de nuevo pues muchísimas muchísimas gracias y antes de finalizar si quiere decir algunas palabras les agradezco la invitación nuevamente para mí fue retomar un tema que tenía engavetado ¿verdad? porque uno sigue viviendo trabajando y haciendo otras cosas pero que ciertamente me apasiona mucho me emociona como el primer día que escuché hablar sobre Ruby Black y me hace muy feliz que haya podido compartir con ustedes un poco del trabajo que pudimos realizar así que muchas gracias nuevamente por esta invitación muchísimas gracias Lucia Lozada también queremos agradecer a esas 46 organizaciones académicas culturales y educativas que retransmitieron nuestra actividad tanto en Puerto Rico el Caribe América Latina España y Estados Unidos como siempre el Centro de Investigaciones Históricas muy agradecido por el apoyo y acogida que han hecho de nuestros ciclos de actividades todos los semestres a nombre del director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras doctor Marcial Ocasio Meléndez nuestro agradecimiento a todos y a todas y muy buenas tardes con esto finalizamos nuestra actividad en la mañana de hoy